Puedo hacer fuerza, necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. ¡Increíble! ¡Imagines sonales! ¡Es un pez! ¡Añadir al sol! Cariño, piénsalo bien. Piénsalo bien antes de rellenar los papeles. He invertido todo mi dinero en esta expedición, pero voy a recuperarlo multiplicado por diez. Y si nos divorciemos ahora, no vas a ver ni un penique. Has estado conmigo desde que no era nadie. Sabes muy bien de lo que soy capaz. No he perdido el magia, simplemente estoy pasando una mala racha. No te das cuenta. Estoy a punto de encontrar algo. Lara, ¿te acuerdas de ella, mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías, pero carece de mi experiencia. Yo seré protagonista frente a las cámaras y el hallazgo se relacionará con mi nombre. Si todo sale bien, el programa va a ser un éxito. Si después de eso quieres dejarme, prometo no enfrentarme a ti. Pero por favor, espera. Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen. Por favor. Necesito algo más resistente. Pero, ¿por qué iban a adorar unos supervivientes a una antigua reina del sol? Necesito a alguien más resistente. Curioso. 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 ¡Atrás! 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 ¡Vale! ¡Así está! ¡Puedo mejorar el pico ahora! ¡Atrás! 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 Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? 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 ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Quién ha dejado esto? 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 ¿Quién ha dejado? ¿Quién ha dejado esto? 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 ¡Eso es! ¿Quién ha dejado esto? 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 ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Tumba asaltada! Punto uno. Muy bien. ¿Eh? ¿Eh? mira el chico de estilos me voy a dar un poquito espera que el chico de estilos de estilos de estilos de estilos Hay un muerto Uy, ahora no puedo pasar por aquí Vamos a ver si tengo algo Hay un muerto, hay un muerto Hay un muerto, hay un muerto Hay un muerto Hay un muerto Hay un muerto, pero no puedo pasar por aquí Hay un muerto Hay un muerto Pues nada, volvamos Ahora hay que correr porque los lobos me van a perder Es lo malo que tienen los lobos Son unas pesadillas El muerto Gracias por ver el video.